Soy del barrio, de mi barrio soy, soy de la bahía, soy de pueblo nuevo De ahí vengo yo, donde hay gente humilde, donde hay gente buena Allí todo el mundo, a ti te brinda amor Soy del barrio, hoy yo le quiero cantar Salsas son con sabor, a mi Santiago natal, a mi lindo pueblo nuevo De donde vengo yo, donde si tienes algún problema, cualquiera te da la mano No importa cuál sea el motivo, pues todos somos hermanos Porque la gente de mi barrio, son alegritas y canteras Me gusta mucho la fiesta, rumba, danza, bomba y cena Yo soy del pueblo, hoy yo le quiero cantar Mis salsas son con sabor, a mi Santiago natal, a la bahía del pueblo nuevo De donde vengo yo Me toco a mi gente de mi barrio, bahía, de Miguel Ocho hermano Bajo el nuevo miso, te canto salsas son con sabor Yo le canto a la bahía, a mi perruñito natal Mi pueblo nuevo que lindo, nunca te voy a olvidar Bajo el nuevo miso, te canto salsas son con sabor Salsas son sabor y clave, bajo los barrios miso Es lo que el sonero quiere, cuando retumba a mi son Pa' bueno un nuevo miso, te canto salsas son con sabor Le canto, le canto, le canto, le canto Uy, calla la sinfónica de Miguel Ocho Mastícala, mastícala Dibújala, caichejo Yo sé que te gusta Pueblo nuevo, yo te traigo mi son Yo le canto a la bahía, a mi salsas son con sabor De corazón Que pueblo nuevo, yo te traigo mi son Mi gente son amigables, ellas sí tienen sabor y control Que pueblo nuevo, yo te traigo mi son Gente buena, gente humilde, que bailan la rumba con mucho sabor Mucho cariño para los pepines, Marajoa, La Joya, El Congo, Enseñe Mermúdez, Bolívar, Espaillá, Las Muñecas, El Lejido, Miguel Ochoa ¡Suscríbete al canal!